Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un tag que es el tag 30 preguntas que nadie pregunta y lo voy a estar haciendo en colaboración con mi amiga Aurora Elizondo. Esta muchacha está bien guapa y es bien buena gente. Si no la conocen, les voy a dejar su canal aquí abajito para que pasen a su canal. También tiene un canal de belleza donde sube outfits, compras, favoritos del mes, muchísimos videos también de belleza. Y a continuación les voy a dejar un cachito para que la conozcan. Así es, que no se olviden pasar a su canal, a visitarla y a suscribirse. Y si vienen del canal de ella, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y voy a comenzar con la primera pregunta y yo las escribí para más fácil. La primera pregunta dice, ¿duermes con las puertas de tu armario abiertas o cerradas? Yo no me importa, de hecho, mi cuarto tiene un baño y un closet. Y la del closet, o sea, no importa si está abierta o cerrada. Pero la del baño sí la tengo que cerrar porque ahí hay una ventana donde entra el sol por la mañana. Entonces eso sí, la cierro. Pregunta número 2 dice, ¿tomas el shampoo y el acondicionador de los hoteles? No, porque siento que no son buenos. Número 3 dice, ¿te gustan las notas post-it? Sí, de hecho, sí me gustan. Como pueden ver aquí, utilicé una. Sí, sí me gustan y las pego en mis libretas nada más. Número 4 dice, ¿cortas los cupones y luego los usas? No, de hecho, nunca corto cupones porque nunca los utilizo. O cuando vienen cupones, no son lo que yo quiero, entonces nunca los uso. Número 5, ¿preferiría ser atacada por un oso o un enjambre de abejas? Y yo creo que prefiero un oso. No sé, como que las abejas me van a hacer sufrir más que el oso. El oso me va a atacar y a lo mejor me mata y ya no sufrí. Y las abejas como que me van a hacer sufrir. Número 6, ¿tienes pecas? No, no tengo ninguna peca. Número 7, ¿siempre sonríes para las fotos? Yo creo que sí y si no es que casi en todas, como que el 70-80% sí sonrió para las fotos. 8, ¿alguna vez contaste los pasos al caminar? Yo creo sí, cuando era más pequeñita sí los contaba. Y ahora yo creo, ya no los cuento, pero siempre como si estamos esperando en el doctor o así, nada más estoy viendo y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el número que, por decir hasta 100 y empiezo otra vez. Como que cuando no tengo nada que hacer o estoy nerviosa, empiezo a contar. Y por decir estoy así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nada más moviendo así los dedos. Y yo lo estoy contando, pero sí, eso sí lo hago, pero los pasos ya no. Número 9, ¿bailas aunque no haya música? Sí, bailo y canto aunque no haya música y más cuando estoy cocinando. Número 10, ¿muerdes los lápices? No, no los muerdo, no uso lápices, casi pura lapicera y no, no los muerdo. Número 11, ¿de qué tamaño es tu cama? Y mi cama es king size y pues es perfecta porque duerme mi esposo, yo y mi niña. Mi niña duerme con nosotros, entonces está bien. Número 12, ¿cuál es tu canción de la semana? No estoy segura, creo que son dos y aquí se las voy a dejar un cachito para que la escuchen. Número 12, ¿cuál es tu canción de la semana? No estoy segura, creo que son dos y aquí se las voy a dejar un cachito para que la escuchen. Número 13, ¿está bien que los chicos lleven rosa? Supongo que en las camisas y yo digo que está bien si ellos quieren y les gusta, cada quien su estilo, yo digo que está bien. Número 14, ¿aún ves dibujos animados? Sí, de vez en cuando como que la tele se aloca y se pone en canales diferentes y el otro día estaba saliendo Garfield y yo me estaba maquillando y yo estaba pero embobada viendo las caricaturas. Y sí, me gustan de vez en cuando pero no todas. Como Garfield sí me gustaba desde chiquita y todavía me sigue gustando. Número 15, ¿fuiste scout? No, nunca pero yo me moría por ser cuando era chiquita, de hecho jugaba con mis amiguitas que éramos y nos gustaba, nos gustaría haber sido pero no, nunca fui. Número 16, ¿lo mejor que puedes comer para desayunar? Yo creo que lo mejor, no soy de las personas que como en la semana tiene su desayuno como que diferente. Yo desayuno comidas pesadas casi por lo regular excepto fines de semana, pero lo mejor que puedo comer para desayunar es yo creo que un menudo con mucho limón, tortillas y un vaso de coca bien frío. Ya sé, no es comida para desayunar pero eso se me antoja ahorita como para desayunar. Número 17, ¿a qué hora te acuestas habitualmente? Yo creo que depende a la hora que mi niña se duerma, de las 2 de la mañana en adelante, de 2 a 3 es a la hora que normalmente nos duermen. Número 18, ¿cuándo eras niña de qué te disfrazabas para Halloween? Yo y un sobrino nos disfrazamos yo de brujita y tenía un gorro negro picudo y un vestido negro y sí, creo el único que recuerdo haberme disfrazado como brujita cuando estaba en la escuela. Una vez me disfrazaron de abeja, de abejita y otra vez como de mariposa y otra vez de payasito, pero yo creo que el que más me gustó fue el de abeja, pero el que más recuerdo es de brujita. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? No sé, pero yo creo que soy como... ahorita voy a ver, pero déjenme pienso que soy más o menos... soy aries y yo creo que soy como un tipo becerro o un ciervo, ¿qué no se llaman? Unos como chivos, pero que tienen cuernos. No estoy segura, voy a ver. Ya investigué que soy en el horóscopo chino y soy un gallo y estuve leyendo un poquito de lo que dice de los gallos y como que sí me describió cómo me siento. Siguiente pregunta, dice, ¿ves telenovelas? Sí, de hecho soy de las personas más telenoveleras que existen en la vida, yo creo. Me encanta ver las novelas, aunque a veces no las puedo ver a la hora que salen, pero yo las grabo y cuando tengo tiempo, bien, me puedo sentar y ver cuatro capítulos o dos, dependiendo. A veces estoy haciendo mi qué hacer y es cuando aprovecho para ver mis novelas. Número 21 dice, ¿has usado un arma? Y si la chancla es un arma, yo creo que sí, no se crean. No, nunca he utilizado un arma. Número 22, primer concierto y no lo recuerdo, pero yo creo que cuando tenía como 17 años, que fui con mis hermanos, pero eran como grupillos, como medios chafillas, como que no. Yo creo que 18 años, cuando fue mi primer concierto, que fuimos a ver a los recoditos y el recodo. Y después ya no recuerdo a más cantantes. Una vez fuimos a ver a Gerardo Ortiz, a Luis Coronel, Larry Hernández, como casi como música regional mexicana. Y de otro tipo nunca he ido, pero espero poder ir. Pero me encantaría poder ver un día a Pitbull. Me gustaría ir. Número 23, ¿cantas en la ducha? Yo creo que así no, más bien cuando cocino o cuando estoy limpiando es cuando canto. Número 24, ¿de niña qué quería ser de grande? Yo creo que quería ser mamá. Sí, eso estuvo en mi mente siempre de ser mamá y tener una familia. Ya ven que desde chiquitas uno juega a las muñecas y quieres tener tus hijitos y tus bonitas, que son tus bebés, y juegas a la familia. Y yo creo que sí estaba en mis planes, obvio, tener mi propia familia. Pero hablando de otro tipo, de una carrera o algo así, me haya gustado mucho poder ser, no sé, ser un estilista y tener mi propio salón de belleza. Número 25, ¿crees en los fantasmas? No. No. Me han pasado cositas raras, pero no creo en los fantasmas. Número 26, ¿usas pantuflas? ¿Túmflas? No. Tengo pantuflas y compro porque no las uso y digo, a lo mejor estas sí las voy a usar. Pero no me gusta, de hecho soy una persona que utiliza zapatos porque la gente, la sociedad me va a criticar. Pero de verdad soy una persona de que en cuanto llego a mi casa aviento los zapatos y todo el santo día ando descalza. Ahorita de hecho estoy descalza, pero siempre, siempre ando descalza. Número 27, ¿has llorado de felicidad alguna vez? Al red. ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Y sí, yo creo que sí. Número 28, ¿has estado enamorada? Y sí, y lo sigo estando. Número 29, ¿té o café? Y sí, tomo té, si acaso eso, canela, manzanilla, té verde, pero prefiero el café como mil veces, me gusta más el café. Y por último, número 30 dice, ¿puedes aguantar la respiración sin apretar tu nariz? Si estoy aquí afuera, sí, pero si entro al agua, no, no puedo y me da miedo. Siento que se me mete, aunque no esté respirando, siento que se me mete y tampoco me puedo estar abajo del agua sin taparme los oídos. Estas han sido todas las respuestas, muchachas, de las 30 preguntas, espero y les haya gustado este tag. Y pasen al canal de Mi Amiga Aurora y ella también lo va a estar haciendo en su canal por si gustan saber sus respuestas. Pasen, no olviden darle amor a ella también. Bien, muchísimas gracias por ver y gracias Aurora por hacer este colaborativo conmigo. Gracias a ustedes muchachas por acompañarme y a las nuevas suscriptoras, bienvenidas. Y gracias por suscribirse y se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.